Este sábado, 15 de septiembre, la actriz María Castro se casaba en Galicia con su prometido, José Manuel Villalba, y con la presencia de la hija de ambos, Maya, que nació en el año 2016. La historia de amor de la actriz y su chico es muy especial, casi tanto como la pedida de mano. José Manuel quiso hacerlo en directo, delante de toda España, aprovechando la presencia de María en el programa El Hormiguero. La localización para la boda fue cuidada al detalle, nada menos que el parador de Bayona, en una fantástica casa gallega tradicional, enclavada en la península de Monterreal y con espectaculares vistas al martes. La popular actriz, que ha compartido imágenes de su boda en su cuenta de Instagram, apareció cerca de la una y media de la tarde en un coche clásico, y cogida del brazo de su padre. La actriz estaba absolutamente radiante con un vestido de corte princesa y cuello chimenea, que firmaba la Casa Aire Barcelona. Para el calzado apostó por la firma Úrsula Máscaró. Tras la ceremonia en la capilla del recinto, la pareja recibía la tradicional lluvia de pétalos de flores mientras un grupo local tocaba una muñeira. Tampoco faltó otra de las tradiciones gallegas por excelencia, una queimada. Por iniciativa de José Manuel, todos los asistentes al enlace participaron en una plantación colectiva para reforestar la zona de Virgen de la Roca, en Bayona. La actriz Miren Ibarguren, y su pareja, el director Alberto Caballero, fueron algunos de los compañeros de profesión que quisieron arropar a la pareja en esta jornada tan especial. Los 170 invitados al enlace, que fueron distribuidos en 17 mesas, cada una de ellas con el título de una película pudieron disfrutar de marisco y vinos de la tierra. Ahora sí que sí, sí quiero, ni en mis mejores sueños había soñado con tanto amor a mi alrededor, escribía una emocionada María, a la que ahora vemos demostrar su destreza culinaria en MasterChef Celebrity.